El tenis femenil mexicano vive un importante repunte gracias a dos figuras y esta semana ambas participarán en el Abierto Monterrey. Juliana Olmos y Renata Sarazúa brillaron en Acapulco hace una semana y ahora buscarán repetir éxito en suelo regiomontano las dos en dobles. Olmos, de 26 años, ganó el título de parejas del Abierto Mexicano y en su mirada no desaparece el objetivo de ganar también en Monterrey, donde ella perdió una final en el 2018. Sarazúa, de 22 años, se convirtió en la primera mexicana en jugar una semifinal WTA en 27 años en singles, pero su ambición no se detiene ahí. Todos pueden decir sí, hice semifinal de singles, pero yo tampoco no me quiero quedar satisfecha con esto. La verdad, tengo muchos torneos por delante y quiero dar más que buenos resultados, quiero seguir con lo que he estado trabajando porque estoy segura que si lo hago bien me puede ir muy bien el resto del año y que simplemente sea una motivación para niñas más chicas que vienen jugando. Ante la buena semana de ambas, Olmos confesó que espera que las jóvenes raquetas mexicanas puedan tomar esto como ejemplo y motivación. Creo que cuando le va bien a una, le puede ir bien a todas y creo que eso nos ayudó, que le fue buena idea y eso me dio mucha motivación para jugar mejor también en dobles y espero que todas las mexicanas puedan ver que estamos aquí y que si yo lo puedo hacer y si Renata lo puede hacer, todos los podemos hacer. Olmos y Sarasúa están en el mejor momento de su carrera y el público regiomontano tendrá la dicha de disfrutar de su tenis.